No me da tiempo, ¿no? Pero bueno Pues sí Hasta luego, bicho Joder, colega Un dracomarino, hostito guapo, ¿eh? Tomar por el culo Tiempo que ha durado, ¿no? De streaming Cojones No sé qué buildear exactamente Hasta la básica ya, eso tenía que pensar Pero... Me huele un poco regulín la verdad Yo me tendría que haber hecho talaria toda Pero estaba quedando todo el rato Puedo hacer el canelo Tiempo al rojo, tío Tiempo al rojo, tío Vale Es muy pesado, tío Tiempo al rojo, tío Tiempo al rojo, tío Tiempo al rojo, tío Me dio bastante bien baquear ahora, no te voy a engañar. Bien. 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 Igualita me hace. Solo que yo llevo defensa de primero. Ahora que verlo. Bien. 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 Hasta el área, hombre, ya no me la vendo, ¿no? Si no se hace bitch igual puedo ganar Me hago segundo activo, tío Estoy dudando Tira la ulti, tira la ulti, por favor Soy yo de M.S.T.X. Pensaba que me tiré del tirón pa'lante Creo que ya he jugado contra todo el mundo, tío Y le sigo haciendo la misma jugada Pensaba que ni va a yuca Voy a hacerme... Un stone cut, creo Estoy haciendo el toxic Habrá que hacerse, ¿no? Me voy a pillar yo también el shell Dame esto Deja, 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 deja ¿Por qué me voy a poner esa mierda de nombre, tío? Se lo he hecho Pasa el bolín Pasa el bolín ¿Cuánto tarda esta mierda en salir? Y sale ahora, tío Mala suerte tengo, cojones Tío, full cool a un tío Amor plato, negocio Esto va a poder ir, eh Está muy guapo Está un cutting, siempre entra bien Esto no me lo puedo hacer si está vivo Imposible Aseguro con el culo Joder, pensaba que se había metido por detrás de la torre Corro ya más No Hijo de puta Ay Qué mal, tío Hostia, un fatal y de último, creo, eh Pasa sale en la ulti Huele muy sexy Un exe No creo que haga falta Joder, se quita lo del lock Se me olvida Puta Puta, hasta daría, tío Ups Que guarar este Estaría para el chase Así que No sirve para O sea, si él quiere, no lo mato nunca Hace eso todo el rato Y ya está Y a playbushar Ahí con el fatal y lo hubiera pelado, tío Creo que me está haciendo el fight La verdad no me apetece Si Si se lo robo, triunfazo No, no Qué pesadilla, tío No, no No, no, no No, no, no No, no ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está listo.